a todos y cada uno de ustedes por estar en el lugar correcto para hacer un momento único con la agrupación que está a punto de llegar. Ellos a través de los años han marcado su huella avanzando a paso firme porque son considerados ya el grupo más popular de la Huasteca. ¡Vamos a seguir bailando! ¡Venga, venga! ¡Ah, qué rosa tan hermosa! ¡Anda, cariño! ¡Venga, venga! ¡Con la rama de Matipa! ¡Ramita de Matipa! ¡Es que yo voy a andar! ¡Siguen hoy por hoy en el gusto del público! ¡Siguen cosechando éxitos totalmente impactantes! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Prepárense para recibirlos en este gran escenario iluminado de punta a punta! Uniendo su talento Y cada uno de sus instrumentos En la guitarra mágica Billy Lucas El niño triste En las congas Tándido Domínguez El bass electrónico y voz líder Bernardo Lorenzo En los teclados Eric Bautista La voz real Abraham Lincoln En la jaula de oro Efraín Ruiz Buenas noches En la animación iguino Benny Ruiz Ingeniero Santos Ruiz Buenas noches Juntos con la frente en alto Orgullosos de su tierra Desde Coaxocotitla Para todo México Frente a ti Frente a ti El grupo ¡Lobreloceco! Real Huasteca Real Huasteca Real Huasteca Hola que tal amigos Buenas noches Ni edad ¡Estamos Heavenly! ¡��h! ¡ lláh! ¡ lláh! ¡ lláh! ¡eh! ¡Que didines! ¡Vamos a bailar! ¡Venga! ¡Rosa! ¡Rosa! Pero te empezamos a bailar Mastequita, Michi Vamos, vamos, vamos a bailar Mastequita, Michi 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 Venga, continuamos, sí señor Y regresamos Sarapao Mazaúr Ya viste pasado ya Con un ambiente de felicidad Ya viste pasado ya Con un ambiente de felicidad Con el grupo líder de Macumbia La tierra se mueve, se motiva Con el grupo líder de Macumbia La tierra se mueve, se motiva A bailar se puso la culebra A gozar, a gozar A gozar con un poco de cerveza La viste pasado ya Con un ambiente de felicidad La viste pasado ya Con un ambiente de felicidad Con el grupo líder de Macumbia La tierra se mueve, se motiva Con el grupo líder de Macumbia La tierra se mueve, se motiva A bailar se puso la culebra A gozar, a gozar A gozar con un poco de cerveza A bailar se puso la culebra A gozar, a gozar A gozar, a gozar A gozar con un poco de cerveza A bailar, a bailar A bailar se puso la culebra A gozar, a gozar Y a gozar con un poco de cerveza Si, y este saludo va Para toda la gente bonita Que nos ha apoyado En la trayectoria musical De sus amigos Real Huasteca Y señor Real Bumba Hey, 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 hey Hey, 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 holaator Que bonito, me llena Y que ambiente Que ambiente Esta noche Vamos a pasar ettu sixteen A bien E entreteneciendo a los novios.